¿Cuánto nos encanta comer a los dominicanos? Es que sin comer no se puede vivir. Pero no solo es comer, sino cómo comemos. Yo les voy a presentar ahora un estudio que necesito que vean y que entiendan. Vamos a frisarlo ahí. La comida insana en República Dominicana. Lo que esto dice puede ser la advertencia para que usted no muera de lo que come. Pero bueno, hay gente que de todas maneras gusta de eso. No obstante, cuando se tiene la información, se tiene poder. Así que vamos a saber de esa información ahora con la visita... ¿Ya frisaron? ¿Me frisaste ese libro? Dice él que lo espere. Ok, tenemos la visita de Celeste Solano. Es la coordinadora de Justicia Alimentaria para el Caribe. Justicia Alimentaria para el Caribe es una ONG con recursos de España que trata de hacer levantamientos que den esa información a la sociedad. Así que Celeste, buenos días. Vamos a hablar de algo que gusta a la gente, que es la comida. Así es, muy buenos días y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de difundir los hallazgos que hemos encontrado en este estudio. Sabes que siempre hemos sabido que... Bueno, siempre hemos sabido que nos gusta el arroz, nos gustan los plátanos, pero de ahí a que estudien el fenómeno de la comida insana, ¿cuál es el principal hallazgo de este levantamiento? A ver, dentro hay varios hallazgos, pero el más alarmante de todos es que el estudio revela que el 20% de la población dominicana, la principal causa de muerte es la alimentación insana, es una alimentación no saludable. Eso nos quiere decir que de cada cinco personas que fallece en el país, una es a causa de una alimentación insana, y eso realmente los datos son muy alarmantes. El estudio está hecho sobre la base de una revisión documental y la base estadística de los registros de muertes en los hospitales, de la causa de muerte, los registros que tenemos en el país, además de la consulta que se han hecho con informes internacionales que van midiendo cómo evoluciona la calidad de vida, la calidad de la alimentación a nivel internacional, y sobre todo hemos extraído los datos de Dominicana. ¿Y cuáles son las principales enfermedades que se cosechan por esta forma de comer? Hay tres grandes enfermedades que están tipificadas, que la causa principal es el riesgo más alto a causa de la alimentación insana, y ahí tenemos en primer lugar todas las enfermedades cardiovasculares, la presión alta, la diabetes, la glucemia en la sangre, algunos tipos de cánceres. En ese gráfico que estamos viendo en pantalla, seis de los principales riesgos que son lo que provocan las principales enfermedades de los dominicanos y las dominicanas, cinco de esos principales riesgos son a causa de una alimentación insana. Ahí tenemos el sobrepeso y la obesidad, la prevalencia de la diabetes. Alrededor de 3.5 millones de personas en el país viven con padecimiento de presión alta. Y de esos 3.5 millones de personas que padecen presión alta, alrededor de un millón de personas, según lo establece el estudio, es a causa de una alimentación insana. Y esto nos lleva a la reflexión de que un millón de personas están enfermas por una causa que es perfectamente prevenible. Hay hábitos, nosotros tenemos el hábito de mucho carbohidrato en la dieta dominicana, pero cuando hablamos de comida insana, no me imagino que te estás refiriendo ni al arroz ni al plátano. A la bandera, dominicana. Son las comidas hiperindustrializadas, que pasan por un proceso que para preservarla la saturan de grasas trans, la saturan de sodio, de sal y la saturan de azúcar. No nos podemos confundir, porque esa comida que preparamos en la casa puede ser más o menos saludable o no, pero tú controlas la cantidad de sal, controla la cantidad de grasa que le pones y controla la cantidad de azúcar. Pero esa que te viene en una lata, que te viene ya elaborada, tú no tienes control de qué cantidad de azúcar, qué cantidad de grasa estás consumiendo en esos alimentos. Cuando veo el estudio, entonces, llego a la conclusión de que no me estoy refiriendo, o que ustedes no se están refiriendo a un chimi, no se están refiriendo a un yaniqueque o a una carne frita de la calle, porque en el supermercado podemos perfectamente también estar comprando esa comida insana. Y se refieren en un capítulo al etiquetado. ¿Cuáles son las críticas de ustedes al etiquetado? Bueno, en nuestro país carecemos de ningún, no hay ningún tipo de regulación, y hay alguna regla, pero no se cumple. Entonces, la industria, pues tenemos todos los supermercados aborrotados de productos que no tienen ningún freno, ningún nivel de control por parte de las autoridades que están llamadas para regular eso. En ese gráfico, a mí me gustaría resaltar que ese gráfico nos pone en antecedente de que la proporcionalidad que hay entre el incremento del consumo de alimentos hiperindustrializados con el incremento de índice de masa corporal que estamos teniendo los dominicanos y las dominicanas. Eso no quiere decir que en la medida, cada vez más, habemos dominicanos y dominicanas con un índice de obesidad mucho más elevado que en años anteriores, con sobrepeso. Cada vez más tenemos personas padeciendo diabetes. En el país hay alrededor de 150 mil personas padeciendo diabetes, pero hay un gran número de personas que tienen la enfermedad, pero que no han ido a un hospital. Los datos que tiene el estudio son los datos de los registros hospitalarios que están ya registrados, pero hay un sinnúmero de personas que tienen enfermedades como padeciendo presión alta, padeciendo diabetes y que como no han ido a ningún hospital no están diagnosticados. O sea que la tendencia es a que aumente. Aumente. Y dime algo, porque los entendidos en la materia de la alimentación para hacer juicios de los cambios de una sociedad toman el margen de 10 años para ver cómo hubo el cambio. ¿Qué ustedes entienden ha cambiado en la República Dominicana en un rango de 10 años sobre la manera en que comemos? Pues el estudio sí que ahí ha revelado que en los últimos 10 años en República Dominicana hemos tenido una transición alimentaria. Eso quiere decir que hemos cambiado totalmente nuestro patrón alimentario y que históricamente se ha basado en lo que le llamamos la bandera y otros productos, también con ensaladas y verduras. Y cada vez más hay una tendencia que está muy vinculada también con el tema del crecimiento económico, muy vinculada con el tema de la apertura de los mercados que ha habido con los acuerdos internacionales y toda la entrada de grandes empresas de la industria alimentaria y grandes cadenas que venden alimentos que están dirigidos a una población en concreto. Y esa población es una población de bajo ingreso, que es lo peor. Entonces, eso quiere decir que la población mayormente que se está alimentando mal es una población de escasos recursos, porque la población que tiene recursos normalmente accede a otro tipo de alimentación que no es la mayor parte de la población de bajos ingresos. ¿Sabes que en una ocasión me propuse ser vegana y comencé a ver muchos documentales? Me llama la atención cómo condicionan a la gente sobre lo que va a comer. Y usted no se entera, pero la publicidad hace un trabajo agresivísimo para condicionar de qué a ti te va a dar hambre. Entonces, al ustedes evaluar en República Dominicana, porque justamente veo que hay un capítulo que se refiere a Publilandia, o sea, a lo que hace la publicidad, ¿qué ustedes entienden está haciendo el sector público y el sector privado en esa competencia de la alimentación? Bueno, yo creo que es como una espada de damocle el tema de la publicidad, porque, por ejemplo, en el caso nuestro, en el caso de la República Dominicana, en concreto, en un año no electoral, se invierten alrededor de 33 mil millones de pesos en temas de publicidad a nivel general. Y solo una empresa, que me reservo el nombre, invirtió en el 2016 800 millones de pesos en temas de publicidad, de una empresa vinculada al tema de la alimentación. Aquí en el país. Aquí en el país. Eso quiere decir que todos los mensajes que están en la televisión, sin distinción de horario, sin respetar quién está al frente de la televisión, quién está escuchando las radios, no sé si es un niño o niña, que es la población foco muchas veces de esa publicidad, va condicionando eso, lo que tú explicabas, qué es lo que queremos, qué es lo que nuestro cuerpo nos apetece consumir. Y ahí se va condicionando y se va cambiando todo el tema, todo el sistema de hábito y de consumo de una población. Y eso ha sucedido aquí en nuestro país. No nos comparemos con los chiquitos, con los grandes. Vamos a compararnos con los chiquitos. Hay países de América Latina y del Caribe lidiando con controlar cómo es la publicidad de comida. ¿Se regula? Se regula, exactamente. En el área, en América Latina, por ejemplo, tenemos el caso de Chile, que en Chile se está regulando y hay una disposición legislativa, una ley que norma todo el tema del etiquetado, por ejemplo. Y eso quiere decir que... Pero la publicidad como tal, porque el etiquetado lo tenemos aquí, no se cumple, pero lo tenemos. Lo tenemos. Hay que salir a correr por él. Pero de la publicidad, ¿hay controles? Bueno... ¿En Chile, por ejemplo? No, en Chile se ha comenzado. Dentro de la alianza, es una alianza bastante amplia, pero, por ejemplo, justamente en Portugal, esta semana, la semana pasada, salió donde hay una disposición de regular todo el horario de la publicidad que condiciona el tema de la alimentación, sobre todo porque respetando los horarios en que los niños y las niñas están frente al televisor. Y ellos son el blanco, porque una pizza, una hamburguesa... Una pizza, una hamburguesa... Es una publicidad dirigida a los niños de manera directa. Todo el tema de la publicidad engañosa, donde a los niños y a las niñas se les van dando regalos o le ponen retos para conseguir tal cosa. Y eso es una forma de condicionar todo el tema del consumo y la compra de ciertos determinados alimentos. Esperar que la regulación venga del sector público o del empresariado, que son los inversionistas, sería demasiado. Porque todavía no estamos llegando a ese nivel. De hecho, te has referido a Portugal. Es la esperanza. Es compararse con uno muy grande. Pero, ¿cuál sería la reflexión que esto puede darle a la gente que nos está mirando? Bueno, la reflexión es que realmente debemos exigir. Yo creo que el estudio tiene una serie de propuestas y demandas. Y hoy, por ejemplo, cuando yo salga de aquí, vamos al Congreso Nacional para entregar a los parlamentarios hambre cero el documento con el pliego de propuestas que está contenido en el documento. Y una de las principales propuestas es la regulación de la publicidad. El tema del etiquetado, que es cierto que está, pero no hay un etiquetado que alerte de manera clara a un sea una persona iletrada que pueda decir, bueno, yo voy a comprar esto, pero soy consciente que esto que voy a comprar contiene altos niveles de grasa, altos niveles de sal y demás. Entonces, eso sería lo importante. Otro tema es el tema del desayuno y la comida escolar. Ahora está el tema de las compras públicas a empresas que licitan y sin embargo hay una estructura que está montada en cada una de las escuelas para cocinar alimentos frescos en cada una de las escuelas, porque están las cocinas que en el nuevo marco, modelo de las escuelas, están los de las cocinas, pero eso no se está cumpliendo. Bueno, ese es un tema. Podemos hacer una entrevista solo por ese tema, porque eso está profundo. Señores, muchísimas gracias a Celeste Solano que ha estado con nosotros en representación de la Coordinadora de Justicia Alimentaria para el Caribe. Ella es la Coordinadora de Justicia Alimentaria para el Caribe y en este estudio nos refresca lo que podemos ahora mismo tener como el factor de muerte, la comida insana. Gracias, Celeste. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad. Seguimos. Gracias. Gracias.